Tiene 24 años y reside en Madrid, harto de la gran ciudad. Se vino hasta Guadalajara, en la zona del Alto Tajo, una de las más despobladas no solo de España, sino también de Europa. ¿Quieren conocer la historia de Santi? Pues se la contamos aquí, en unos minutos, en Anchaés, Castilla-La Mancha. ¿Por qué va al tal lado del río? Bueno, pues porque es un pueblo muy pequeño y estaba un poco cansado del ajetreo de Madrid y de los fines de semana. Y decidí comprarme una casa aquí. Vaya excusa para engañar a tus padres para que te ayuden. A ver, pasaba menos tiempo con ellos y es una buena excusa para pasar tiempo familiar. Estamos encantados porque está muy cerca de Madrid y vendremos mucho, incluso cuando él no venga. Otro de los motivos por los que me he fijado en este pueblo es por el agua, porque no falta nunca el agua. El Tajo baja a 500 metros escasos del pueblo y te puedes ir a bañar, puedes hacer piragüismo, puedes hacer ciclismo, senderismo, escalada. Pesca, una maravilla. Como no está nada mal lo que les vamos a enseñar ahora, ¿ustedes se comprarían una casa en un pueblo de nueve habitantes? ¿Nueve? Pues Santi, un joven de 24 años, lo ha hecho. Y gracias a él, Valtablado del Río, tiene un habitante más. Cuando vean este lugar idílico que encontramos en la provincia de Guadalajara, entenderán por qué Santi se ha comprado allí una casa. La tranquilidad de los pueblos, las noches frescas o los paisajes preciosos del Alto Tajo son algunos de los motivos por los que el protagonista de nuestro reportaje se compró una casa aquí, en Valtablado del Río. Buenos días, Santi, te pillamos con las manos en la masa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciendo un poquito de cemento aquí reparando algunas cosillas de la casa. ¿Por qué Valtablado del Río? Bueno, pues porque es un pueblo muy pequeño y estaba un poco cansado del ajetreo de Madrid y de los fines de semana y decidí comprarme una casa aquí, un pueblo pequeño y muy salvaje. Aquí hace falta una gran reforma, me parece a mí. Bueno, bueno, lo que hace falta aquí. ¿Nos lo enseñas? Sí, hombre. Vaya excusa para engañar a tus padres para que te ayuden. Pues sí, la verdad que sí, que cada vez pasaba menos tiempo con ellos y es una buena excusa para pasar tiempo familiar. Estamos encantados porque está muy cerca de Madrid y vendremos mucho, incluso cuando él nos venga. ¿Cuántos metros tiene la casa? Bueno, pues la casa son 44 metros de planta, tiene dos alturas y en total son unos 68 metros. Mi idea es comprar esta parcela y nada, hacer un patio aquí en condiciones. Bueno, pues nada, me voy a cambiar que mira cómo estoy de la obra y nos vamos a dar un pasito por el pueblo. Pero mejor allí porque si no me va a quedar como uno. ¡Hombre, Irene! ¿Qué tal? Muy bien. ¡Hazme dos besos! ¡Qué alegría! ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué te parece que vengan los vecinos? Muy bien, muy bien, Santi es muy bueno, como de la familia ya. El otro día me trajeron la cena a casa. Pues nada, esto es lo que hay. Este es el pueblo. Ya no hay más. Vamos a tomar un aperitivo con los vecinos que hay, que aunque sean pocos, son muy buena gente. ¿Qué os parece que venga gente nueva y gente joven al pueblo? Pues bueno, está bien, es una forma de fomentar que aumenten aquí la gente joven. Muy bien. Yo contenta. Lo mejor que puede ser. Bueno, pues nada, como veis aquí no hace falta ni ir al supermercado, porque no hay, pero bueno, vamos a la huerta. Y aquí estoy ayudando a mi amigo Julián. Estas patatitas son muy ricas porque son blanquitas y se comen muy bien. Ya sabes que cuando necesites ayuda, yo allí voy al huerto a cavar. En eso, en eso te lo reconozco. Bueno, pues otro de los motivos por los que me he fijado en este pueblo es por el agua, porque no falta nunca el agua. El tajo baja a 500 metros escasos del pueblo y te puedes ir a bañar, puedes hacer piragüismo, puedes hacer ciclismo, senderismo, escalada, pesca. Una maravilla. Mira qué gustazo de agua. Cristalina, cristalina, cristalina. Aquí vengo todos los días que puedo a pegarme el chapuzón. Lo que pasa es que está fresquita, ¿no? Bueno, está 12, 14 grados. ¡Santi, está buena! ¡Riquísima! ¡Está riquísima! ¡Te dejamos en tu paraíso! Vale. ¡Adiós, gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! Me acaban de dar ganas de comprarme una casa allí. Ahora entienden ustedes a Santi, ¿verdad? Un paraíso, falta hablado del río.